La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha emitido una orden publicada el lunes 24 de abril en el Boja por la que se amplía la prohibición de encender cualquier tipo de fuego, incluidas barbacoas, en el campo hasta el 8 de mayo. La orden prohíbe totalmente el uso del fuego, hogueras, barbacoas, quemas agrícolas y forestales y la circulación de vehículos a motor en las zonas forestales de la comunidad autónoma durante el periodo de tiempo antecidado. La finalidad de esta orden es evitar que cualquier negligencia pueda provocar un incendio forestal durante esta época. La prohibición afecta la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales así como el uso del fuego para la preparación de alimentos que tampoco podrá realizarse en zonas de acampada o zonas recreativas que estén acondicionadas para ello. Como ha recordado el concejal de Medio Ambiente, Juan Serván, tanto la Policía Local, a través de cualquier patrulla o de la Policía de Medio Ambiente como el Servicio de Protección a la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil pueden interponer denuncia a cualquier ciudadano que no cumple esta orden. Además, Protección Civil recordará a los usuarios del PINAR que existe esta prohibición.